Y para facilitar su proyecto, Brincando con Ideas, creó un programa muy simple, que también puedes descargar aquí, en la descripción del video. Este programa, Q68Sketch, tiene el siguiente concepto, utilizará nuestro módulo de radiofrecuencia, el NRF24L01, que estoy mostrando justo acá. Me refiero a este módulo de radiofrecuencia. Para realizar la transferencia, a través de variables. Luego, creará un conjunto de variables, y estas variables se sincronizarán. En el programa, eso se correspondería con esta estructura de datos, y estas son las variables que él quiere sincronizar. El botón 1, la variable botón 1, botón 2, botón 3, potenciómetro 1 y potenciómetro 2. Vamos a suponer, que esta es, la variable botón 1, que de ahora en adelante llamaremos la variable x. Entonces, existe su homólogo, que es este otro botón, a la que llamaremos también botón 1, pero del otro lado, que es también la variable x, pero que representaremos aquí abajo. Ahora, siempre que un valor de esta variable, cambie en un lado, digamos en el remoto, nuestro programa enviará la información hacia el otro lado, digamos la base, y las mismas variables se cambiarán en el otro lado. Veamos, digamos que, hay una variable x, que es el estado del botón 1, y hay 0 aquí, y hay 0 aquí, digamos que inicialmente ambos botones están en off. Eso es lo que significa, que ambos botones están en off. Desde el momento, en que aquí, en este lado, cambio, cambie el valor de 0 a 1, digamos, que se oprimimos el botón, enviará este valor, este 1, hasta aquí abajo, y también lo almacenará en la variable x. Entonces, tengo estas variables sincronizadas en ambos lugares. En la estación base y en el remoto. Es más, podemos enviar información tanto de un lado, digamos, de la base, como del otro, digamos, del remoto. Veamos, si oprimo el estado del remoto, si cambio su estado, digamos, de que estaba apagado, y lo enciendo, por ejemplo, aquí, lo apagué, lo encendí, entonces, este cambio tendrá que reflejarse transmitiendo este 1 de aquí, del remoto, hacia la base, y lo almacenándolo en la variable x correspondiente. Bien, déjenme explicar, entonces, cómo fue que brincando con ideas lo programó para que así vosotros podáis descargarlo y cambiarlo según vuestro proyecto. Veamos aquí primero. tenemos la inclusión de nuestra biblioteca RF24. Luego, tengo que incluir algunas bibliotecas de mi proyecto. por ejemplo, la que maneja el servomotor y la que maneja el display o pantalla de siete segmentos con interfase I2C. Entonces, aquí, donde los asteriscos comienzan, con control de RF no vas a cambiar nada. Excepto lo siguiente. Aquí, en la variable radio ID pondremos cero para el dispositivo cero o estación base cuando lo carguemos. Esta es la configuración que queda para este dispositivo que recibe por el pipe uno y emite por el pipe cero. Estamos hablando entonces de la configuración que queda si elegimos cargamos si cargamos el dispositivo con cero. Pero lo cambiaremos a uno lo cambiaremos a uno y queda así. cuando carguemos el dispositivo uno que sería nuestra estación remota y la configuración que quedaría sería esta. es decir el dispositivo uno recibe por el pipe cero y emite por el pipe uno. Entonces recordemos que al cargar el dispositivo debemos configurarlo como cero o como uno. Si cargo ambos como cero o cargo ambos como uno entonces esta información no coincidirá porque o ambos emitirán o ambos recibirán y no van a calzar. Bueno entonces aquí abajo el último cambio que necesita hacer aquí al comienzo del programa es el de la estructura de datos esta estructura le permite crear aquí dentro variables que se se sincronizarán se sincronizarán entonces este programa ya tomará todas estas variables que están que están dentro de esa estructura y volverá a mantener el sincronismo veamos 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 entonces aquí estamos haciendo referencia estas son las variables en cuestión los botones los botones y los potenciómetros adjuntos al joystick entonces la única variable que no se puede cambiar es ligando o sea es esta variable que estáis viendo acá ligando esta variable es una que el programa usa para identificar si un dispositivo está conectado al arduino o sea con esta variable nos permite contestar a la pregunta ¿cuándo estamos conectando un arduino? la idea es que cuando se enciende el arduino solicitante pregunte si tiene el otro conectado entonces toma los datos de las variables del otro para ese arduino solo eso luego las otras variables se crean de acuerdo con tu proyecto por ejemplo en mi proyecto aquí creé tres variables llamadas botón que serían estas tres botón 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 dos botón tres botón uno botón dos botón tres que son comunes para el dispositivo uno y para el dispositivo cero son comunes para ambos botón uno botón dos botón tres tenemos como les había alcanzado a comentar hace un momento que también hay dos variables llamadas potenciómetros que serían estas dos potenciómetro uno potenciómetro dos que se correspondería con el joystick en donde tenemos el pin para vertical y el pin horizontal cada pin se corresponde con potenciómetro esto se debe a que de un lado y del otro tiene uno dos y tres botones y también potenciómetros de este lado aquí tengo el joystick recordando que un joystick está compuesto internamente por dos ejes y cada eje es un potenciómetro así que vamos almacenar el valor del joystick en estas dos variables en estos dos potenciómetros aquí arriba es sólo eso entonces aquí abajo quiere decir desde aquí hasta aquí y siendo un poco más aquí no cambiaremos nada y aquí el control del proyecto el control del proyecto local veamos en el programa donde quedó es esto todo esto así se nota mejor aquí creará las variables de su proyecto estas variables no se sincronizarán sólo para su proyecto ya dentro de ese arduino dentro del arduino aquí por ejemplo cree la situación de un botón anterior la situación del botón 1 el botón anterior 2 el botón 2 el botón anterior 3 y así sucesivamente el potenciómetro 2 2 2 2 3 3 2 3 el ángulo está viendo por ejemplo los objetos que estoy usando en mi proyecto son objetos llamémoslos de oficina por ejemplo el objeto servo servo motor aquí está también tengo el objeto display aquí está es este y así sucesivamente bueno ya dentro de la configuración también tenemos una parte aquí que es para el control de radiofrecuencia es decir es esa parte del programa que se asegura de que en el pipe 0 los dispositivos complementen sus funciones mientras el 1 transmite el otro recibe lo mismo lo mismo para el pipe 1 solo que las funciones se invierten el que recibía transmite el que transmitía recibe así que aquí no cambiarás nada desde esta instrucción hasta esta instrucción dejarás todo como está o sea o sea el dispositivo 0 la estación base el arduino 1 en el ejemplo concreto emite por el pipe 0 y recibe por el pipe 1 entre tanto que el dispositivo 1 o sea la estación remota o sea el arduino omega recibe por el pipe 0 y emite por el pipe 1 dejaremos entonces todo como está ¿qué cambiará entonces? es la gran pregunta que queremos contestar solo cambiará a continuación lo que llamamos control de proyecto local entonces aquí harás el control de tu proyecto entonces por ejemplo veamos algunos dispositivos comunes a ambas bases los leds para empezar por ejemplo aquí encendí algunos leds en los puertos que son a 1 a 2 y a 3 los puertos analógicos también también se establece como una entrada a los puertos a 4 a 4 y a 5 ¿por qué? bueno estoy llamando entrada a los puertos a 4 a 5 estoy llamando al joystick los dos potenciómetros los dos potenciómetros del joystick los dos potenciómetros que estoy conectando a los puertos a 4 así en este caso aquí los botones los defino de una manera tal que se ajuste a ambos arduinos tanto a uno como al otro estoy definiendo los pines 2 3 y 4 es decir los pines digitales del botón 1 aquí sería el pin 2 el pin 4 el botón 2 aquí sería el pin 3 y el botón 1 aquí sería el pin 2 luego aquí dentro del bucle nuevamente dentro de este control de radiofrecuencia no necesita cambiar nada todo está listo aquí solo el control de proyecto local tendrá que cambiar aquí entonces aquí entonces aquí es donde se verificará si si el botón 1 se presiona por ejemplo a ver leemos el puerto 2 y se guarda esa lectura en la variable botón 1 si presionamos el botón 1 si se pulsa entonces vamos a leer un 1 lógico y el botón 1 estará en alto entonces ¿qué sucede si se presiona el botón 1 y en la situación anterior el botón 1 no estaba presionado entonces ¿qué hago? pues cambio esta variable dados RF este dados RF es el paquete de variables que se sincronizarán entre los dos arduinos también lo pueden observar aquí con más claridad resulta que hemos creado esta variable en la parte superior para que no tenga que preocuparse lo único que puede hacer para hacer referencia a las variables que creó dentro de esta estructura dentro de este paquete es colocar dados RF y un punto al frente así que voy a cambiar la variable botón 1 que está dentro de mi paquete dados RF por su inverso entonces presionaré el botón 1 y el valor de esta variable se invertirá y luego cuando haya un cambio en algo cambiaré esta variable alterado que estaba en falso a verdadero y esta variable alterado igual a verdadero hará que el programa envíe estos datos desde un Arduino al otro desde el Arduino base al Arduino remoto o viceversa ok porque luego observe que cada cada vez que hay un cambio el botón 2 fue cambiado y luego alterado igual a verdadero el botón 3 fue alterado o cambiado y luego alterado igual a verdadero vale lo mismo allá arriba veamos el potenciómetro así que voy a leer el valor del potenciómetro en el puerto A4 aquí ven ustedes que el joystick y sus dos potenciómetros van a los puertos A4 y el A5 si el valor cambió del que tenía anteriormente entonces vamos allí al paquete de estructura en esa variable potenciómetro 1 que creamos y pongamos ese valor allí y aquí vamos a hacer que precisamente configuremos alterado como verdadero para que se sincronice nuevamente es por eso que cada vez que cambio mi joystick aquí lo que está haciendo es cambiar los datos en este paquete y está ordenándole al Arduino en este caso el Arduino Omega la estación remota que se sincronice con el otro Arduino el Arduino base el único detalle que hice aquí es el siguiente compruebe que tengo aquí este hashtag if radio id uno entonces que estoy haciendo estos controles de potenciómetro ¿dónde puse el potenciómetro? solo por un lado ya que no tendría sentido tener el joystick en ambos lados puse por eso el joystick solo en un lado y luego en ese lado quiero que sea controlado si no hubiera puesto ese if aquí ¿qué pasaría con el otro lado? en el otro lado no tengo un joystick aquí no se ve por ningún lado un joystick no tengo un joystick conectado a esos puertos A4 y A5 observen que están vacíos estos puertos entonces están al aire y por lo tanto tienen cualquier valor aleatorio entonces el problema sería que cambio mi joystick con este valor específico y este otro y luego el otro lado también está cambiando con un valor aleatorio entonces ¿qué hacemos del otro lado cuando la radio no es 1 cuando es igual a 0 pues simplemente no tendrá estas instrucciones aquí entonces este hashtag solo funcionará en ID1 que es nuestro dispositivo con el joystick en el otro dispositivo no funcionará no tiene este problema después de eso compruebe que también controlo el ángulo del servomotor según los datos que hay en nuestro paquete por lo tanto no importa que los datos provengan del otro arduino los datos en el joystick cambiarán el valor de ese paquete el paquete ha sido sincronizado y entonces ese valor ya está en el otro lado así que puedo usarlo para mapear de acuerdo es decir un joystick recordemos informará al puerto analógico un valor en el rango de 0 a 1023 y queremos convertir este valor en un rango de 0 a 180 luego hará que sea mapeado así que en la variable ángulo 1 tendremos un valor de 0 a 180 que es equivalente al valor del joystick que se traduce a un ángulo entonces cuando lo enviamos al servomotor ese ángulo del servomotor se colocará al ángulo que puse en el joystick lo mismo voy a hacer para esta pantalla o sea controlo los dígitos de la pantalla según los datos que hay en nuestro paquete por lo tanto no importa que los datos provengan del otro arduino los datos en el joystick cambiarán el valor de este paquete el paquete se sincronizará o sea habrá una copia idéntica de ese paquete aquí entonces ese valor después de la sincronización ya estará aquí en el otro lado disponible para su uso bueno y que vamos a hacer con ese dato bueno pues simplemente también lo vamos a convertir a mapear el valor de 1023 a un rango de 0 a 180 del mismo modo que lo hice la vez anterior procesamos lo que tenemos un potenciómetro 2 que convierto en un ángulo y luego mostraremos ese ángulo en la pantalla con esta instrucción tengo aquí algunas pantallas LED así que vamos a mostrar el valor que tenemos en esta pantalla con este comando y por último vamos a encender o apagar los LEDs que se encuentran en estos puertos a1 a2 a3 de de acuerdo con lo que tenemos en las variables botón 1 botón 2 y botón 3 de nuestro paquete de dados RF podemos encender o apagar los LEDs de la estación base con los botones de la estación base o con los botones de la estación remota y viceversa siempre clave está haciendo un retraso aquí antes de terminar el ciclo para que no sea demasiado rápido para que tome un descanso para que pueda hacer todas las sincronizaciones y ahora ya todo está listo con estas instrucciones puedo controlar los leds de ambas bases con ambos conjuntos de botones bien amados entonces los espero en el próximo episodio que también será el último espero ya que en esta cuarta fase vamos a chequear el proyecto en su totalidad adiós gracias